¡Hola, muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Belgrado. Esto es la Sala Pioneer, segunda jornada de la Euroliga. El Estrella Roja se enfrenta al Barça. Menudo mete puntos, lo demostró el Nisdinov Goron, entre otros muchos equipos, como este ha demostrado tener una mano tremenda, Milko Jelic. ¡Qué buena la combinación! Para la bandeja bien arridada, Dan Hanga asiste, Serafán. Larga rotación, todos han participado, todos los jugadores se sienten importantes y esto es, pues... Queda atrás en ese bloqueo por Rivas, con la izquierda, gran canasta de Taylor Rochestein. Cinco puntos llevan el partido, Adrian Morman. ¡Adentro! Triplazo de Adrian Morman. ¡Cómo están, Morman! Los jugadores, es decir, que vamos a ver si el tercero recupera hasta el final, que volvación por cien, le costará un poquito desde el principio encontrar el ritmo de sus compañeros, que, bueno, están jugando bien, lo que decías, y me parecen muy buenos jugadores del año 94. Todavía tiene todo el tiempo por delante para crecer, para mejorar. Veo potencial enorme para ser... Petri Koponin, Juan Carlos Navarro, Shasha Besenkov ante Tomic, el hombre que invierte, Tomás Ertel. El tiro es bueno. ¡Adentro! Petri Koponin, está 10 el Barça. Que Napidi ahora no le coloca otra pantalla para el tiro exterior de Pero antes, que tiene un tubo. Y el nivel en Euroliga, Taylor Rochestein, fantástica, fantástica parada de... Vamos a ver tú, Nico, lo que tengo que llorar yo para que me acompañe mi novia a un partido. 41-30, Taylor Rochestein. Otra vez despacito con buena letra, pero Antic pasa extra. Hasta luego rompe Taylor Rochestein y la vuelve a enchufar. ¡Qué turba tiene este tío! Ante uno de los mejores defensores del continente, Adam Hanga. Se ha jugado de la falta personal ahí el húngaro. Iniciando ese ataque estático con el rebloqueo de Kevin Serafan. Sigue lanzando Madrid. ¡Mormann y convierte! De donde coloque... Quería hacer la falta. Además, que no se dan dos tiros, quizá ha llegado un poco tarde. Rochestein. Tarda en continuar el poste. Rochestein. Llega la falta de Adam Hanga. Tiene muchos puntos. Tiene mucho gol. Siendo valiente, agresivo. Gran pase picado. Matías Lesor contra el Cristal. Bueno, vieja escuela. Pero ahora esta manopla. Encima ya está, que le mete. Es calidad. Tiene que hacer el pasillo hasta el cielo. Dos contra la ventana. Tiene que romper las primeras líneas. Tomás Hurtel. Anotar. O de allí, pues... Qué bien. Supera uno contra uno. Dobrich se queda por detrás. Dice que empezó a tatuarse porque es su padre. Pero Vantage. Tiro de fintas. Le lleva a la trinchera. El tiro es de Jankovic. Metal. Buen rebote de Hurtel. Juega el Barça. Nikola Radicevic. Continúa Tomás Hurtel. Que se la juega porque él lo vale. De tres. Y está a siete. Una bandeja. Una bandeja, sí. Gratis, sí. Aquí Piero Vantage, pues retrocediendo. Llega Tomech a bloquear. Juega el francés. No hay opción de rebote. Y falta que hace. Dos para Thomas Hurtel, que está enchufado. Hurtel, último minuto del tercer cuarto. Estefan Jankovic y orienta hacia la izquierda. Pasito hacia atrás con la mano encima. Y adentro. ¿Cuántos servos van hoy? 6-2-5-4. Importante este ataque. Bola hacia la esquina. Pierro Río, la de tres. No le puso ni la mano, pero Antic. Queda muchísimo partido. Pueden llevarse la victoria de la sala Pionier. El tiro corto. Madre mía. Qué suerte. Queda soplado para que esa bola acabase dentro. La llegada, pues este cuatro abierto que Pecenco también. Y otra vez, pues a base de los triples. Estrella roja. Y ahora sí que ese ambientazo se anota. La gente se ha vuelto loca. Rivas. Hurtel. Qué buena la continuación. Y contra el cristal. Dos de Tomic. Los Rochester. El que no le han enmarronado. Juan Gorroff, ilegal de Hanga. Decían que no le enmarronan con la subida del balón. Busca sumar el Barça. Ataque importantísimo. Pues allá va el tiro de Hetzel. Y adentro Tomas Hetzel. Cero puntos al descanso para Tomas Hetzel. Así que 12. Pues no, estaba pisando. Qué cano está. Lasic. Sigue el base francés. Qué bien pase. Y el bloqueo, ¿no? Hay un bloqueo de pie, Roriola. Cima con posesión. Para que Adán Hanga busque por él por delante. Su equipo cola. Hanga que mira por el espejo. Llega el bloqueo por su derecha. Pero libres. Es una pena que los últimos dos ataques no han sido productivos para Barcelona. Que estuvo jugando bastante mejor. Rivas. Hetzel. Sí, falta. Previo pago de su importe. Sigue Rochester y por su lado menos hábil. Con la izquierda que Canastón. Canastón. Que mete puntos este en los Rochester. Aunque lleve un peinado de preescolar. De Bielica. Este Canastón de Rochester. Que ha dado la ventaja ahora mismo de Estrella Roja. De cuatro puntos. Taylor Rochester que se juega el último balón y encima la clava. 90-82. Victoria del Estrella Roja ante el Barça. El conjunto de Sito Alonso que cae por primera vez esta temporada.